La última canción se llama La Marraqueta Me gusta bien crujiente por la mañana Esta canción tomó prestada, no tengo idea por qué, pero alguna vez escuché esa cosa de Déjame Uno y supuse que quedaría bien con La Marraqueta, no, Déjame Uno Bueno, La Marraqueta entonces La Marraqueta Aunque un montón de galletas invadad a luz mi despensa Quiero decir que jamás es lo mismo que hacer un paisaje con La Marraqueta Esa que viene crujiente, se sube a tu boca y miente Es un trocito del alma de un pueblo, no existe en el resto de nuestro planeta ¿Ustedes sabían que La Marraqueta solamente se hace en Chile, sí? Bien La Marraqueta diría francés La Marraqueta 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 Un lado peralta diría francés que soy marraqueta como creo que es Otro señor le dirá pan batido y púngale usted caballero el apellido Lo cierto es que yo celebro su existencia cuando temprano nos tienta su presencia Cualquier manjar nomás es digno de confianza pero este panza destacado en elegancia Marraqueta, marraqueta, marraqueta Marraqueta, marraqueta Marraqueta, marraqueta Me gusta la marraqueta, que es crujente por la mañana Echar a la mantequilla que se ve el río como sin nada Me gusta que se ve el chino el lugar que tiene por residencia Cuando otro lugar del mundo no se conoce su existencia Un chico que se ha arrancado de la prisión de la CNI Me dijo que en Ecuador es para estar teco como el de aquí Que tiene diversas formas, sin tal cual como pasa en Chile Me va viendo marraqueta, le da lo mismo que son cecines Igual pasa en Colombia, en Salvador En Cuba, Guatemala, en Honduras y en Hong Kong Másitra Marraquetame con tu chiquillo, en una cosa chilena como el mote con cuecillos, como el artiro, el charquicán, violeta parra y patricio masín, y gimani, tira, pachón, suma, sultana y aleja, pachón, polona herida, ponga a ver la misión, y quema el pará con maya y sabamba, roberto bravo, la de marín, roberto maravito, jara y luchino. Marraquetame con tu chiquillo, marraquetame con tu chiquillo, marraqueta, 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 marraqueta. Me gusta la marraqueta cuando nace la madrugada, se cuele el olor tan dulce por la ventana, la mano blanca y firme que amasa, amasa el alma, me gusta porque es harina con agua y sal, que siempre te salva. El hijo del panadero, en la escuelita, cuando veía como convidaba marraquetita, y un niño pobre y yo, con hambre fuerte, soñaba este pan divino de esas cientos entre los dientes, y aquí en Santiago, en Punta Arena, en Tacahuánico, y aquí en Palena, no existe sabor más claro que se reparte en su geografía, hace un momento a mi hermano que se sacó con su poesía. Ay, la piojera con el merquén, la trastrasera, luego el pequén. Valle del leque, la cueva del minodo, se retó en un coche, fue chico de mar maricón, por enraparme y hay un pertero, se morirá, en todo Chile, como el culo, como el mar. Chiquicamata, mal paraíso, no hay más sabrosura en este largo y flaco chorizo. Chiquicamata, mal paraíso, no hay más sabrosura en este largo y flaco chorizo. Me refiero a Chile, ¿sí, tú? La marraqueta, 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 tu. La marraqueta, 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 la marraqueta